¡Un nuevo juguete está aquí! ¡Un camión de bomberos! Hola chicos, mi nombre es Jake y soy un camión de bomberos. ¡Hola Jake! ¿Qué están haciendo? Estamos jugando con pintura y aprendiendo los colores. Y cuando nos entreguen las pistolas de pintura, vamos a ir al centro de actividades de jugar y pintar. Voy a mostrarles los colores que vamos a aprender en el centro de actividades. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura, rosado, marrón, blanco, gris, negro. Parece que las pistolas de pintura están aquí. ¡Vamos a divertirnos y aprender los colores! ¡Vamos a divertirnos y aprender los colores! Estamos en el centro de jugar y pintar. Aquí vamos a utilizar las pistolas de pintura para cubrir estas paredes color blanco con diferentes colores. Ok equipo, ahora voy a cubrirlos con pintura gris claro y luego voy a instalarles las pistolas de pintura. Ok Jake, tú utilizarás el rojo y el naranja. Vamos a llenar sus recipientes con pintura de color rojo y naranja. Max, tú utilizarás el amarillo y el verde. Pete, tú utilizarás el azul y el púrpura. Bill, tú utilizarás el gris y el negro. Y vamos a llenar los envases de burbujas con el rosado y el marrón. ¡Que empiece la diversión! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el rojo! ¡Y ahora el naranja! ¡Y ahora el azul! ¡Y el púrpura! ¡Y ahora el azul! ¡Vamos a buscar a Burbujas! ¡Él está rociando pintura color rosado! ¡Y ahora el marrón! ¡Amarillo! ¡Vierde! ¡Aquí viene el gris! ¡Y ahora el negro! ¡Y ahora el negro! ¡Rojo! Naranja Amarillo Verde Azul Púrpura Rosado Marron Gris Negro ¡Hemos terminado! Mira, hemos pintado todo con pintura de color rojo, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura, rosado, marrón, gris y negro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No se preocupen chicos, los voy a lavar. Este es el mismo t stato más vivir aquí. ¡Oh, no! Ahora sabemos nuestros colores Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura, rosado, marrón, gris, negro Rojo, naranja, amarillo, gris, negro, tu madre